El jueves 12 de noviembre tenemos una cita con los bomberos de la ciudad de Valladolid. Fuego en la calle Mantería número... Una instalación y otra seguridad. A ver cómo baja un bombero. ¿Veis cómo baja un bombero? Hay una persona que corre algún tipo de peligro. Esto se está tumbando. ¡Para, para, para! Ya saben, los bomberos que cumplen 500 años en la ciudad, los bomberos más antiguos del país, están en Valladolid. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!